Gerard Piqué y Clara Chía han sido vistos juntos muy cariñosos este miércoles en la final de Copa Cataluña, el partido que enfrentaba a la Andorra contra el Badalona. La pareja cada vez se esconde menos de la prensa y se dejaron ver dándose besos y abrazos durante el partido en el palco del campo. Al acabar el encuentro, fueron vistos de la mano hablando. Primeras imágenes juntos desde que Piqué dijera en una entrevista que Shakira puede ser la persona más famosa fuera de la gente del fútbol que tiene en su teléfono móvil y también del vídeo de Shakira bailando en su cocina fregando con tacones al ritmo de una canción con mucho mensaje. ¿Mataría a mi ex? ¿Hasta dónde puede llegar esta guerra de Gerard Piqué y Shakira? Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.